¿Qué es la posibilidad de un hospital de Comodoro? Así que bueno, lo tenemos diagramado, si llega a suceder esto, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Están haciendo 6 camas con la posibilidad de emplear a 8? Sí, en la parte de las salas de clínica médica y de cirugía que habíamos dispuesto.